Salvamento Marítimo ha rescatado frente a las costas de Motril, en Granada, una patera en la que viajaban 41 inmigrantes subsaharianos. Entre ellos una niña de 4 años, 6 mujeres, 2 de ellas embarazadas y 34 hombres. Todos se encuentran en buen estado de salud, aunque han llegado muy mojados y muchos presentaban síntomas leves de hipotermia. Debido al mal estado de la mar, con olas de hasta 2 metros, el rescate ha sido bastante complicado. Prácticamente si no llega a producirse el avistamiento por parte de este ferry y no se hubiera encontrado, no hubieran pasado la noche. Además estaba fatal. Había un poniente bastante fuerte y iba hacia sur. Es decir, que hubiera llegado al sitio donde estaban ellos y no hubiera sido posible rescatarlo. Estaban muy asustados. Más que nerviosos, muy asustados del estado de la mar. La operación de rescate se activó tras recibir una llamada de Marruecos alertando de que una patera había salido de la zona de Alucemas. Para buscarla se movilizó un avión y una embarcación y se avisó a los barcos cercanos. Un ferry que cubre la línea Melilla-Málaga localizó la barca neumática a 55 millas de Motril.